Yo, yo, yo Lo hizo enfrentar Bien, hay una temática Recuerden que es 8 por 8 ¿Quién arranca? Arranca el club Arranca el club ¿Qué feriados crearía? ¿Qué feriados inventan? ¿Ok? Ahora sí, DJ ¡Hacemos un fuerte ruido, loco! ¡Hacemos un fuerte ruido! ¡Dale! 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 ¡ Ford! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dalacior! ¡Dale! ¡Dales! ¡Dale! Pederniciano!